Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, continuamos de la mano, en honor a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. María, Madre admirable, a tus pies venimos para meditar a tus virtudes y celebrar tus alabanzas. Tú vas a hacer durante estos nueve días el objeto de nuestra contemplación. Tú, centro de pábulos, de nuestros deseos, muéstrate pues a tan bella y tan perfecta como eres a través del espeso velo de nuestra carne. Disipa la niebla de nuestro entendimiento para que te conozcamos. Reanima el desmayo de nuestro corazón para que te cantemos según mereces, subyuga la voluntad del rebelde y pervertida a tus santos deseos. Admiración y amor, yo no puedo rehusártelos mientras sea capaz, mas para imitarte, oh Señora, necesito el auxilio de la gracia que por ti distribuye el omnipotente. Grandes son mis debilidades y mi miseria, mas tú no querrás que un alma y un corazón desde hoy se te consagren de veras y permanezcan fuera de tu amor y de la ley del amor de Jesucristo. Sincero es el don. No rehúses nuestras súplicas. Amén. Madre Inmaculada, sed mi confianza en la vida y me amparo en la hora de mi muerte. Amén. Vamos ya de la mano de Nuestra Señora en el sexto día, en el sexto día de la novena. Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro, así como desde el primer momento infundiste en María. Con toda plenitud las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo, así te suplicamos humildemente por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas a nosotros la abundancia de estos mismos dones y virtudes para que podamos, para que podamos vencer todas las tentaciones y hagamos muchos actos de virtud dignos de nuestra profesión cristiana. Amén. Queridísima Virgen, te pedimos en honor a tu Inmaculada Concepción, que nos concedas la salud a todos nosotros y a los enfermos, a todos los que sufren, Señor en alma y en cuerpo. Mamita María, te pedimos por todos nosotros que vamos de tu mano, que seas tú esa reina amorosa que siempre confía en nosotros. Gozos a la Inmaculada Concepción, diciéndole a nuestra Reina, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Iglesia Universal, repetid con alegría, sois concebida María, sin pecado original. Árboles de la montaña, que alzáis las copas al cielo, nieves escarchas y hielo, y bramador vendaval, bendecid a vuestra reina y repetid con alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Lindas flores de los valles y flores de los jardines, violetas rosas jazmines, de blancura sin igual. Exhalad blandos aromas y repetid cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Estrellas del firmamento, blanca luna, sol radiante, agua clara del torrente, tan limpia como el cristal. Bendecid a Dios del cielo, y repetid con alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Apacible primavera, crudo invierno ardiente, fuego granizo y rocío, y asolador temporal. Ensalzad a nuestra madre, y decid con alegría. Sois concebida María, sin pecado original. Pobres, ancianos, enfermos, y jóvenes valerosos. Niños que duermen gozosos, sobre el seno maternal. Alzar los ojos al cielo, y repetid cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Almas son nobles fervorosas, en el mundo desterradas. Vírgenes o puras amadas, del monarca celestial. Complaced a vuestro Esposo, repitiendo cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Pueblos todos de la tierra, señores de las naciones, de este valle terrenal. Doblad con amor la frente, y repetid cada día. Sois concebida María, sin pecado original. Amén. Oh Dios mío, que por la inmaculada concepción de la Virgen, preparaste digna habitación a tu Hijo. Te rogamos que así, como por la previsión de la muerte de tu Hijo, libraste a ella de toda mancha. Así, a nosotros, nos concedas por tu intercesión, llegar a ti limpios de pecado. Por el mismo nuestro Jesucristo. Amén. Amén. Y Amén. Oración del Papa Francisco a la Inmaculada Concepción. Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad. Nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María. En ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos. Que en nuestras palabras resplandezca la verdad. Que nuestras obras sean un canto a la caridad. Que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad. Que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres. Que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos. Que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes. Que amemos y respetemos siempre la vida humana. Haz que nunca perdamos el rumbo de este mundo. Que la luz de la fe ilumine nuestra vida. Que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza María. Escucha nuestra oración. Atiende a nuestras súplicas. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María. Yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, madre mía. Y danos tu santa bendición. Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con ese abrazo de nuestra Reina del Cielo, que nos hoy lleva en sus rodillas maternas, en esta noche descansamos junto a ella y juntos a su Hijo amado. Bendecida noche para todos. Recordando que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. No se aparten porque ya viene la Santa Eucaristía. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la basura.